La venta de pasajes online, la consecución de hoteles online también, no es que nosotros vendamos pasajes de hoteles, no señora, lo que pasa es que nuestro tema es las TIC. Así es, viajar es el sueño de todo el mundo, ¿o no? Sí, claro. Ese es el tema de hoy en Aldea Digital, simplemente las tecnologías al servicio del turismo. Hey, hola, buenas noches, bienvenidos, esto es Aldea Digital, ella es arroba Isa, su guión música. Él es arroba Lopestelar. Y esto comienza en 3, 2, ya. Aldea Digital. Hola, buenas noches, bienvenidos otra vez, esto es Aldea Digital, un programa que nace de la alianza entre el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, el SENA y Canal 13. Viajar, Isa, es sinónimo de desconectar, si uno se desconecta de los cables, de los mails, de la oficina, del dispositivo que usted tiene en el bolsillo de todo el tiempo, o al menos eso es lo que pretende mucha gente. Pero lo cierto, Isa, es que gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones, viajar ahora se hace muchísimo más fácil. Comprar, reservar y hacer una gran cantidad de cosas, gracias a las tecnologías, es mucho más fácil que antes. Antes uno iba a una agencia de viajes y tenía que ir en buceta y llegar a... Y que le planeen todo. Exactamente. Ahora uno puede hacer su propio viaje, uno ve su propia agencia de viajes en internet. Isa, cuando tú te vas de paseo, cuando tú te vas de viaje, coges el celular y me dejas lejos. Todo depende, tengo dos casos. En el primer caso, si ya conozco el lugar al que voy a ir, me desconecto completamente porque no necesito ningún tipo de herramienta que me ayude a buscar lugares turísticos y demás. Pero si voy a un lugar que no conozco, pues realmente no puedo desconectarme del todo porque siento que aparatos y tecnologías como esta hacen que el viaje sea mucho más ameno. ¿Por qué? Porque existen desde videojuegos hasta aplicaciones, hasta mapas, hasta compra de tiquetes en línea que hacen que el viaje sea mucho más placentero, digamos, y mucho más fácil además. Ah, menos. ¿Usted es de los que viaja con su celular pegado al lado del cepillo de dientes de la toalla y de su novia o de su esposa? ¿O usted es de los que prefiere desconectarse totalmente? Acompáñenos, numeralturismotic, numeralturismotic, ese es nuestro hashtag de hoy. Y también hay unas coordenadas que ustedes ya han venido conociendo de estos 18 programas que llevamos. Así es. Para que nos comuniquemos de una u otra forma, Isa. En Twitter, muy fácil, arroba aldeadigital, subguión, también está nuestro correo electrónico, aldeadigital, arroba canal13.co. Y en Facebook encuentra nuestro fanpage, aldeadigital, hoy numeralturismotic, para que nos cuenten si les gustan las aplicaciones de viaje, si les sirven o si simplemente se desconectan. Y también de paso nos pueden mandar las fotos de sus últimos viajes. Hay gente que por trabajo, por placer o simplemente porque le encanta estar conectado, tiene que ir a un lugar donde tenga conexión y esa es una de las cosas que muchas veces la gente pregunta cuando llega a un hotel. Señor, usted tiene wifi acá, dame el favor. Hay ciudades, por el contrario, que están totalmente conectadas en cualquier lugar. ¿Quiere conocer las tres ciudades más conectadas del mundo? Pues aquí está lo más viral. System 1 loaded. Hoy en lo más viral vamos a destacar esas tres ciudades del mundo que le permiten a propios y también a extranjeros conectarse a su red wifi que tienen en toda la ciudad, perdón, para que usted simplemente vaya, se conecte, busque cosas, encuentre cosas y no esté tan perdido como uno está, por ejemplo, en ciudades de Medio Oriente, en las que uno dice, ¿y ahora para dónde voy? ¿Y ahora yo qué hago? Así que destacaremos esas tres ciudades que tienen conexión wifi para todo el mundo. Número 3, número 3. Es uno de los centros financieros más importantes del mundo. Sus turistas no se pueden despegar ni un solo instante de la oficina. Y gracias al gobierno de Singapur, esta se ha convertido en una de las tres ciudades mayor conectadas del mundo. Se tiene un plan que para el año 2015, en absolutamente todos los rincones de Singapur, como les conté, un centro financiero muy importante, pues todo el mundo pueda navegar desde su dispositivo en cualquier lugar totalmente de manera gratuita. Y ojo, con un ancho de banda de una giga. ¿Cómo? Una giga. ¡Madre mía! A pesar de que todavía estamos lejos, cada vez la brecha viene cerrándose, cerrándose, cerrándose. Y por qué no, en Colombia podremos tener dentro de un futuro muy cercano ciudades tan conectadas como las que acabamos de registrar. Singapur y Ámsterdam. ¿Usted quiere conocer la ciudad más conectada del mundo? Por favor. Se llama Seúl, está en Corea del Sur y además de tener todas esas ventajas que tienen las demás ciudades muy conectadas, tiene computadores en la calle en diferentes dispositivos. En una caseta usted encuentra un computador y usted puede navegar por ahí. No hay casetas telefónicas, sino casetas de computadores. Casetas de computadores, sí señora. En cafeterías, en restaurantes, en los terminales de los buses, en los aeropuertos y en diferentes lugares, usted encuentra lugares en los que puede navegar de manera gratuita y tranquilamente. Y lo mejor, nadie se lo roba, todo el mundo lo usa y de qué manera. Bueno, y sin ir tan lejos, aquí en Colombia, como les conté hace un rato, la brecha se está cerrando cada vez más, más, más y más. Y tenemos ciudades que están en el trabajo de convertirse en ciudades totalmente conectadas, como las del primer mundo, Isa. Así es, una de esas ciudades es Neiva. Nos hemos ido hasta Neiva a conocer cómo es esa experiencia digital, esa experiencia y cómo lo viven ellos, porque no solo para turistas, sino también para nativos, está este servicio de internet que está, además, día y noche. Usted se puede conectar cuando quiera y donde quiera. Es una ciudad que está a punto de ser 100% Wi-Fi. Así que miren cómo se vive la vida digital en Neiva. Un corredor digital es una zona con equipos de comunicaciones y que ofrecen conectividad y servicios de internet a la comunidad. Tenemos seis municipios donde existen corredores digitales. En la ciudad de Neiva tenemos un corredor digital que está ubicado en el parque longitudinal, donde se encuentra toda la zona del malecón, en el parque andino, en la antigua estación del ferrocarril, en la carrera quinta, que llega hasta el centro de convenciones, y en el tecnoparque del Pena. Esos son sitios turísticos y los escogimos precisamente para darle, a través de las tecnologías de información, darle y promover el turismo de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Nosotros vamos a rediseñar y vamos a ampliar los corredores, vamos a mejorar la conectividad, y no solamente en los seis municipios donde tenemos corredores, sino también la idea es cubrir todos los municipios del departamento del Huila con zona de Wi-Fi, con conectividad. Le hacemos una invitación a toda la comunidad para que utilicen estas tecnologías, para que utilicen los corredores digitales, las aplicaciones, los servicios que ofrecemos a través de él, para que nos visiten, para que conozcan nuestro departamento, para que conozcan San Agustín, conozcan el parque arqueológico, el estrecho del Magdalena, y obviamente el desierto de la Tatacoa que está ubicado en el municipio de Villavieja. Tecnologías al servicio del turismo, ese es nuestro tema de hoy en Aldea Digital, nos pueden escribir arroba aldeadigital subguión, nuestro hashtag del día, numeral turismo tic, para que nos cuenten si para ustedes el turismo y la tecnología son compatibles o si definitivamente no lo son, y lo más importante, cuáles son esos gadgets o herramientas o aplicaciones o aparatos que a ustedes les sirven tanto para viajar. Aquí entre nos, aquí entre nos y nos salgo del libreto un momentico. Yo una vez estuve en Montpost y alcancé a chatear desde mi dispositivo móvil en el atrio de la iglesia del pueblo. De verdad, me sorprende. Ah, sí señor, vive digital, está esparciendo por todo el país. 1987 fue un año decisivo para la industria del turismo. Turismo, eso es de lo que estamos hablando hoy. ¿Quieres saber por qué ese año fue tan importante para el turismo, antes de todo el boom de las tecnologías, de la información y las comunicaciones? Pille. Tecnotrato ¿Cómo se llama el sistema de reservas de viajes en línea más importante del mundo? Amadeus es un sistema de reservas de viajes creado por Air France, Lufthansa, Iberia, LAE y Scandinavian Airlines System. Es una red informática que simplifica la forma de reservar tiquetes aéreos, trenes, cruceros, camas, alquiler de vehículos, hoteles y viajes. Amadeus ofrece la posibilidad de que el usuario compre un paquete completo gracias a la red mundial, que abarca 67 mil agencias de viajes y 10 mil oficinas de ventas de aerolíneas en todo el mundo. El objetivo de Amadeus fundada en 1987 y una de las más importantes ahora en internet es que usted se ubique fácilmente en cualquier lugar del mundo y que la ciudad que llegue usted no se sienta ni perdido, ni extranjero, ni extraño, que se sienta como en su propia ciudad. Ojo a estos datos. Usted puede reservar por medio de Amadeus más de 490 aerolíneas, más de 79 mil 200 hoteles en todo el mundo, más de 30 compañías multinacionales de alquiler de vehículos. Usted llega al aeropuerto, tiene su vehículo rentado, da vueltas sin límite de millas, se devuelve al aeropuerto, deja el vehículo, dice chao, se sube en su avión y se devuelve para su casa. ¡Qué bueno! Alquiler de ferries, de trenes, seguros, guías de turismo, en fin, una gran cantidad de cosas. Amadeus nació en el 87 y sigue siendo una de las más importantes. Otra de las opciones para no perderse y para no sentirse como un extraño es preguntar en sus redes sociales. Usted tiene Twitter, tiene Facebook, le puede preguntar a sus amigos, sus seguidores, oigan, a esta ciudad, ¿qué puedo hacer? ¿Aquí qué conocen o qué me recomiendan? Y pues justamente eso es lo que vamos a ver que nos recomiendan ustedes en Aldea Digital Subguión con nuestro hashtag numeral Turismotic. Saludo a Rodrigo. Rodrigo que hace ocho días también estuvo con nosotros y que hoy vuelve a acompañarnos, nos dice, ¡Hola! Nada mejor que el celular para encontrar lugares, recomendaciones y hasta citas. Fabio que también nos acompaña nos dice lo siguiente, siempre al menos de, ¿no dejo? ¿Cómo es que es? Sí, siempre, al menos el celular, aunque a veces ni los quiera usar, pero siempre llevo mis dispositivos. Gracias Fabio por estar con nosotros. Rodrigo dice, ya estoy conectado, muchísimas gracias Rodrigo. En fin, una gran cantidad de personas. Numeral TurismoTic, arroba al día digital subguión, algunos de los mensajes que ustedes nos escriben. Y es que justamente lo que decía Fabio es hablando de los teléfonos y del dolor que le da a mucha gente dejarlos en la casa. Creo que muchas veces usted prefiere dejar incluso el cepillo de dientes o cualquier otro ítem que vaya en su maleta que dejar su smartphone o su tableta. ¿Por qué? Porque esto es un compañero de viaje muy importante. Tiene mapas, tiene GPS, tiene juegos y entretenimiento, tiene diccionarios, tiene traductores, así que a veces se convierte incluso en un aparato o en un ítem del viaje mucho más importante que su pareja. ¿Quiere que le recomiendo una aplicación que me ha parecido increíble y que además confía que soy usuario de esa aplicación? Por favor. Se llama TripAdvisor y se las quiero recomendar. En esta aplicación usted puede encontrar muchas cosas. Esto es las Apps Más. Las Apps Más. La tengo descargada aquí en mi teléfono. Se trata de TripAdvisor, hoteles, alquiler de carros, rutas, sitios de interés. Y lo más chévere es que usted puede descargar esta aplicación, el TripAdvisor, desde cualquier tienda online. ¿Y sabe qué es más chévere todavía, Isa? Totalmente gratuita. Está para iOS, para Nokia, para Windows Phone 7, para Android, para cualquiera. Y lo más chévere además es que usted se mete a cualquier lugar del mundo. Dígame una ciudad cualquiera. Estambul. Estambul. Listo, Estambul. Entonces usted escribe Estambul. Sí. Y ahí le aparece Estambul. Hoteles de 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. Además le aparecen recomendaciones de personas que ya estuvieron en ese lugar y que dicen es muy bueno porque tal cosa o es muy malo porque tal cosa. Se escribe TripAdvisor con V. TripAdvisor. Se las quiero recomendar muy especialmente. Oye, tengo una pregunta. Cuente. ¿En qué están los idiomas en todos? Es decir, en el de uno. Él ubica en el lugar del mundo en el que usted está y el aparato pues reconoce el idioma que se habla donde usted está. Aquí estamos en Colombia por esa razón el idioma que aparece por defecto en TripAdvisor es el español. Me gusta. Muy, muy chévere. TripAdvisor, recomendado para todos. ¿Quieren ver cómo se ve? Aquí está. ¡Gracias! 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 López, le tengo una pregunta. Cuente. ¿Sabe usted qué es el turismo digital? Sí, sí sé que es el turismo digital pero no me parece tan chévere. El turismo digital es usted turistear desde su dispositivo, desde su computador, desde su teléfono, conocer lugares sin moverse de su casa. Así es, puede ser una herramienta que a usted le sirva para viajar antes de ir a ese lugar. Es decir, yo quiero ir a tal parte, pues primero lo miro virtual y después ya cuando llegue allá ya sé qué lugares puedo visitar. Ah, con esa recomendación ahí sí me parece chévere. Pues resulta que unos aprendices del SENA en el Willa se idearon justamente con esta idea, un videojuego para conocer su departamento. La idea es poder viajar desde la comodidad de su casa si quiere con crispetas y gaseosa de paso, enfrente a su computador y así arrancar un viaje por el Willa. ¿Quieren conocerlo? Ahí está. ¡Vámonos por Willa! ¡Eso! Hola amigos de Aldea Digital, somos la empresa Habla 3D Studios y los saludamos desde la ciudad de Neiva. Bienvenidos. Habla 3D Studios es una empresa que se va a formar muy pronto. Fue un proyecto que realizamos los compañeros del Tecnólogo en Desarrollo de Juegos y lo presentamos a Fondo Emprender. El objetivo de la empresa es desarrollar videojuegos para las plataformas móviles, en este caso dispositivos móviles inteligentes, smartphone, por decirlo así. Es importante tener en cuenta que sería la primera empresa de desarrollo de videojuegos que se va a crear para la región. El gobierno actualmente le está apuntando a las industrias creativas, ya que en el año anterior dejaron ganancias por encima de los 49 millones de dólares. El producto que tenemos desarrollado hasta el momento es RTH, Rally Turístico del Willa. Es un videojuego realizado en 3D, el cual se está encaminado a fomentar el turismo del Willa. Está en nuestra página de internet. Es un juego libre para todas las personas que lo quieran disfrutar y conocer el Willa a través de este juego. Pues la historia de RTH básicamente es unos mitos de otras partes del mundo que vienen a apoderarse de la tierra de acá de nosotros, la del Willa. Entonces para nosotros recuperar nuestras tierras debemos competir contra ellos en modo carrera. Principalmente tenemos tres mapas, que es el desierto de la Totacoa, tenemos también San Agustín y el último que es el nevado del Willa. Las herramientas que utilizamos por lo menos para hacer los movilados en 3D se usaron Maya y también se utilizó Blender, que es una herramienta en 3D para diseñar en tres dimensiones que es libre. La programación se hizo en un motor de juegos que se llama Unity, que es para programar y darle vida a los objetos, a los movilados. Es pertinente para nuestra región porque estamos motivando, estamos creando y estamos generando formas de crear nuevas oportunidades laborales. Bueno amigos de Aldea Digital, los invito a que visiten nuestro hermoso departamento del Willa, Neiva y los principales sitios turísticos que contamos en nuestra región. Quiero invitarlos a visiten nuestra página web que es www.videogameneiva.com y ahí podrán encontrar contenido de nuestro proceso de formación y próximamente también de nuestra empresa. ¡Chao amigos de Aldea Digital! Muchas gracias a ustedes por enseñarnos el rally turístico del Willa. Yo lo vi en el Campus Party hace algunas semanas aquí en Bogotá y es absolutamente increíble. Aprendices SENA que implementan, desarrollan y comparten con todo el mundo iniciativas digitales como esa. A propósito, el SENA está presente en todos los departamentos de Colombia, desde Amazonas y hasta San Andrés. ¿Dije San Andrés? Dijo San Andrés. ¿Escuchó San Andrés? ¿Escuché San Andrés? Pues San Andrés, gracias a la llegada del cable submarino, tiene una de las conexiones más rápidas que pueden disfrutar los nativos, los raizales y los turistas, los que van a San Andrés, así que pendientes cuando vayan a San Andrés. Muy bien López, hagamos entonces un recorrido, nosotros aquí en el estudio por donde hemos estado en este programa. Hemos estado en Singapur. Ahí estuvimos. Ya pasamos por Ámsterdam, en Holanda, pasamos por Seúl, en Corea del Sur, Neiva, en el Huila, en Colombia. Ya nos vamos al centro del país, a la hermosa y salada Zipaquirá. ¿Por qué razón? Porque con el apoyo de la turística Catedral de Sal de Zipaquirá, por cierto, Patrimonio de la Humanidad, se está creando un proyecto descrestante para fomentar el turismo. Así que si quieren ver cómo se vive digital en Zipaquirá, miren esta nota. Yo soy Jairo Arcos, soy director de diseño y animación en Signos Estudio Limitada. Es una compañía dedicada a hacer animación digital en 3D. Esta es una carabela de la época prehispánica, a la cual fue modelada en 3D Max. Desde hace varios años venimos trabajando en proyectos de animación, involucrando tecnología de punta, como la que van a ver ahora, en la que se incluye la captura de movimiento, mocap, mediante un sistema óptico que es único en el país. Nosotros hicimos un cortometraje hace 5 años, que fue la primera versión de este corto. Ese corto se exhibe actualmente en la Catedral de Sal. El cortometraje se llama Nukuma. Nukuma es una palabra muisca que significa el territorio de la sal. El cortometraje Nukuma, que se estrena en noviembre aquí en la Catedral de Sal, cuenta básicamente la historia de este sitio, de la mina de sal. La Catedral de Sal es un sitio construido dentro de una mina, pero esta mina tiene millones de años de historia. Bueno, vamos a ingresar ya al centro de convenciones de la Catedral de Sal. Listo muchachos, los tengo que dejar porque empieza la película. Recuerden que en noviembre los espero para ver la nueva. Chao, chao. Les cuento que hasta la Sinfónica Nacional está metida en este gran proyecto que es para turistas y para todos los visitantes de la Catedral de Sal en Zipaquirá. Así que si usted quiere saber más información, le recomiendo que esté muy pendiente de arroba aldea digital subguión porque le estaremos contando del lanzamiento de este proyecto y lo más importante, el estreno del cortometraje. ¿Usted dijo arroba aldea digital subguión? Sí, lo dije. ¿Y usted dijo numeral turismo tic? No lo dije, pero bueno. Bueno, numeral turismo tic, ese es nuestro hashtag de hoy. Y está Alexandra con nosotros que nos dice, oiga, qué buen recomendado ese de TripAdvisor, lo voy a descargar. Es gratis, Alexandra, aprovechalo, es muy, muy chévere. Tremendo. También nos dice Emma Constanza, a ver cómo avanzamos en Bogotá, ojalá rapidito. Y muchas razones, unas de las razones del turismo tic es el teletrabajo. Importantísimo. Jime Vica nos dice, es clave tener un smartphone para viajar por carretera para informarse y reportar el estado de las vías. Muchas gracias a todos por participar y estar con nosotros. Numeral turismo tic es nuestro hashtag de hoy. Muy bien, también tenemos correos electrónicos. Nuestro correo, por cierto, para que los que de repente no se lo saben lo tengan en cuenta, es aldeadigital.com y tenemos varios correos. Por ejemplo, dice, Tata Leal. Olé, les faltó mencionar la población Castilla la Nueva, en el Meta, a 58 kilómetros de Villavicencio. Es totalmente Wi-Fi y todos, hasta turistas, pueden conectarse con esta red. Población Castilla la Nueva, ¿la conoce? Castilla la Nueva. Castilla la Nueva. A mí me suena mucho y ¿sabe por qué? ¿Por qué? Cuando se dijo Castilla la Nueva, yo escribí aquí Castilla la Nueva y la encontré. Pues claro, Castilla la Nueva fue premiada en el tercer premio latinoamericano de ciudades digitales, otorgado por la Organización Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Vea, Castilla la Nueva, cerca del departamento de Meta, cerca de Villavicencio, fue galardonada como ciudad digital en la categoría de ciudad pequeña en el año 2006. Tata, mil gracias por ese aporte, muy muy chévere. Tengo otro. A ver. Juanma de su casa dice, tengo instalado Waze en mi celular desde hace un año, es un localizador global, es lo que todo viajero necesita para no perderse por ahí. Waze, para el que no lo conoce, es simplemente un GPS. Así es. Le da a usted la posibilidad de reportar congestiones, de saber que otros reportan congestiones, coger atajos o no perderse en cualquier ciudad de Colombia. En Colombia corre muy bien, por ejemplo, ese Waze. Hay gente que incluso reporta estados de las vías, o si ha habido algún accidente, algún embotellamiento, y usted así puede saber. Y de paso, usted también puede prestarle un servicio a la comunidad. Si usted ve que hay un trancón o un taco en algún lado, pues simplemente escribe para que la gente que use Waze, pues no se meta por esa vía. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en Aldea Digital. Esta es la comunidad TIC. Este es un producto de la alianza entre el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, el SENA y Canal 13. Ella es arroba isasubguionmusica. Él es arroba lopestelar. Y nos encontramos mañana a las 7 y 30 por Canal 13 aquí en Aldea Digital. Chao. Chao, ahí nos vemos. Chao, ahí nos vemos. Aldea Digital ¡Gracias!